Si no sabes de dónde soy no me ronquen. No, si no sabes de dónde soy, no me ronques Si no sabes de dónde soy, no me ronques No, si no sabes de dónde soy, eh, eh, eh Yo soy de P, fucking R Uh, eh, 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 eh Los maleaste con las R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Ssss, ah, 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 ah Antes que los míos te entierren Uh, 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 uh Yo soy de P, fucking R Eh, 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 eh Vale loco con las R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Ssss, ah, 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 ah Antes que los míos te entierren Uh, 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 uh Cabrón, no te la creas Uh, 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 uh Que estos perros Están las baby y me aleantean Brr, 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 brr To' los días se josea Brr, 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 brr Ey, en Guiritas flow parea Te la vamos a donkear Uh, 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 uh Yo no necesito prendas pa' brillar Muchas bullies no se atreven a tirar Pero perros chiquitos Y siempre te van a pillar Cabrón, te he crecido Ey, ey, uh, uh, uh Mi semillonario Ahora tengo lo mío Mi semillonario Uh, 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 uh Respetao' en los barrios Y en los caserillos El mundo me quiere Uh, 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 uh Tu envidia no me afecta Yo estoy bendecido Pero si te pillamos to' el mío Brr, 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 brr Yo soy de pe, fucking R, R Donde yo crecí La vida no vale nada Eso mejor que no te aferres La aferres También tengo un partner Que te metí No le teme a que la policía Lo encierre Cierre Esto es Puerto Rico Lugar de respeto Y se escribe con R Y R Ya son 15 años Rompiendo culito con R Que vivan los guerreros En el barrio obrero Donde hay callejones Cientos de crackeros Llegaron los kilos Desde el extranjero Ya se acabó el polvo Pa' los periqueros Adoro mi barrio Con sus personajes Mal de prostitutas Maleantes salvajes Cambiamos los onda Ahora son Panameras Vengo de una villa Que tiene palmera Yo soy la máxima expresión En el callejón Y mi lealtad Eso nunca se ha quebrantado Mi voz pesa Desde niño En este callejón A ti solo te la damos Por tu garganta Tú hablas mucha mierda Pero tú no haces Nada de lo que dices Dices Pregúntale a tu garganta el favorito Y te dirás que si lo dije Fue porque lo hice Ahíeline gray F Potokin'促 Oh, 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 oh Los variantes con la R, Beb, br, 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 successes, oh, 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 yeah La disco está abierta hasta que la R la cierre. En PR nosotros gastramos la R, dime quién tú eres. R, pa' los K9 los KR, yo soy de Puerto Rico. Yo soy de PR. Me investigan como narcotraficante porque en música trafico. Salí de la prisión y sin sacarle una canción tengo un deal de un millón y pico. En verdad son cuatro. Tenemos dos drones encima de tu caserío y sin GP es tu bico. Yeah, la 22GC como bico. Yo soy de Juana Mato, to' comíamos del mismo plato. Y los que matan por mí, yo por ellos mato. Les enseño trucos de perro a gato y lo tuyo está hablado hace rato. Atiéndeme, pana. Tú estás claro que yo soy de los que hacen lo que me da la gana. Bad Bunny. Bad Bunny. Alcángel, la maravilla. Alcángel, pa. El señor Kendo Kaponi. Yeah, yeah, ah. Todo lo que cuida el cielo tiene su tiempo y su hora. Austin, baby. Apocalipto. Directamente desde la calma. Sweet. La casa de Mahelo, de Yoti, de Austin, baby. Puerto Rico one time, this is this. La calma one time, this is this. Gracias.